Muy buenas compañeros, notáis que mi tono de voz y mi manera de hablar hoy no es igual que siempre, ¿vale? Y es que hoy traemos una noticia trágica y es que el jovar macho, es que me cuesta hasta decirlo, tío. El criador del primer Pikachu Shiny ha muerto a sus 114 años de edad, lamentamos la pérdida, ¿vale? Hoy además que estaba invitado al cumpleaños de Stan Lee, ¿vale? Había un evento en Madrid, me habían invitado al cumpleaños de Stan Lee y no puedo ir porque no, no, es que no me encuentro con ánimo, no me encuentro con ganas de, obviamente, de asistir a un evento así, tras lo ocurrido, porque es que el señor Itori, ah, perdón, Iroki Timori, perdón, que no lo sabemos pronunciar, Iroki Timori, pues ha muerto, bueno, a ver, en extrañas circunstancias no, porque el hombre pues tenía 111 años, ¿vale? Así que, obviamente, pues no son extrañas circunstancias, el tiempo tiene un límite, ¿vale? Pero sí que me gustaría, pues eso, desde aquí, dar ánimos a la familia, que obviamente, pues a ver, no nos leerán porque no son de aquí, bueno, a lo mejor si usan el Google Translator, pues sí que pueden, pero, no sé, o sea, es que, ¿sabéis que no suelo dar este tipo de noticias? Bueno, sí que hice un poco cuando pasó lo aquello, ¿sabéis? No, si sois un poco más veteranos del canal, sabréis lo que pasó, ¿vale? Si no, rebobinar un poco, dais para atrás y lo veis desde el principio, y es que, no sé, a ver, últimamente parece que es que todo pasa de vez en cuando, pasan algunas cosas, otras no, y, no sé, te sientes raro, ¿sabes? Te sientes un poco en plan decir, uff, no sé, ¿sabes? Es un poco, es un poco, no, es que en serio, en serio que me vais a lamentar, a disculpar, y es que lamento muchísimo, no puedo decirlo de otra manera, y sobre todo lo que, lo que quiero deciros es, que no os creáis nada, porque es el día de los inocentes, desde luego, es que, es que, ya vale, ya vale, espero que no os lo hayáis sentado muy mal, si es así, no os lo hayáis sentado de ahí de arriba, me sacáis una sonrisa, suscribiréis, no os he suscrito, y nos vemos en la siguiente, ¡agur perur!